qué tal youtubers cómo se encuentran como les dije en el anterior cómo será en el anterior vídeo en el anterior vídeo o en el anterior capítulo en el anterior episodio no recuerdo o más bien no sé cómo decirlo como les dije ya cargué el agro y voy a sacar tomas recordarlo vamos a inmortalizar este miércoles 19 de febrero bien vamos a ver programar el otro encuentro en el que sería aquí, donde se crea la casa sí claro golfa chicas no, si me fue en el segundo pero ahorita me iré a de mi cotas señor os voy a ir jajaja hola chau hola chau 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 ¡Gracias! 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 Y donde pues la luz... ya está presente y me di cuenta que en el pichote se ve genial las nubes en el sol pero ya en edición vamos a ver que podemos hacer saludos para todos youtubers la verdad tuve cosas que hacer el día de hoy y no puede grabar más cosas en el próximo vídeo vamos a seguir utilizando la GoPro, espero que disfruten todos mis vídeos les recuerdo que soy Dante Villalobos y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto y por si se preguntan por qué estoy manchado bien, muy buena pregunta es que estuve comentando, ya luego les comentaré y no pude grabar en esta ocasión ahora se vea la GoPro nos vemos bueno no pude grabar más cosas dando la GoPro nos vemos en otro día chau